La gota de rocío del cielo se cayó y en ella el amor mío la carita se la volvió pero era tan temprano que no salía el sol Muchas gracias, esto me da la oportunidad de agradecer esta invitación no siempre que venimos tenemos la oportunidad de cantar para todo el mundo y esa es una de las cosas hermosas que tiene este concierto de hoy que estamos al alcance de todos, por eso muchísimas gracias ¿Cómo sentís vos el tránsito que se está produciendo en estos momentos en toda Latinoamérica? Lo veo con optimismo, es algo anhelado desde hace siglos y todos nuestros próceres trabajaron para eso, sangraron para eso y es un privilegio poder estar poniendo un granito de arena en este momento junto con todos, esforzándonos en unirnos, que nos hace tanta falta y yo creo que es lo que espera y lo que nos va a hacer mayores en definitiva ¿Cuál es tu opinión respecto a este proceso? Nosotros hoy estamos festejando una década ganada que tiene que ver justamente con la construcción colectiva con la reivindicación de los derechos del pueblo ¿Cómo lo sentís a eso? Siento que Argentina está en ese camino de la unidad latinoamericana y por eso estoy aquí con ustedes porque es muy esperanzador lo que viene sucediendo en este país claro, lo veo desde fuera uno desde dentro ve más las luces y las sombras es lo que me pasa en mi propio país, por supuesto pero bueno, como latinoamericano, como alguien que desea la unión lo veo positivo y lo que deseo es que sigan adelante siempre me entieras del ayer muchas gracias